última clienta del día quiero los ojos de un halcón así podré ver todo desde muy lejos los ojos de un halcón vista mágica no perfecto no podemos hacer ninguna estupendo la división mágica donde estaba no me acuerdo aquí apuesta un poco está tan lejos vale pues vamos vamos a ir por abajo y luego para arriba vale y seguramente guarde una nueva voy a quitar seguramente las dos está no necesita mucho está sí voy a quitarla vale vale me faltaría el cardo tormentoso y la flor mágica pero como no tengo pues patata vamos a hacer con lo que tengamos a ver con lo que tengamos mucho con este recuerdo que usé 3 y como tengo 83 repetimos como las natillas vale y ahora ya vamos viendo vale hay que subir demasiada cabriola esta no está mal para encarar y ahora tenemos que hacer un poquito así porque el agua va para allá vale tenemos que seguir subiendo choca demasiado esto es complicado meterse aquí dentro bastante bastante complicated roza demasiado creéis no no what? si mierda vale pues ahora voy por arriba sigue rozado demasiado pensaba que no pero si a ver por cantidad no espera para ir para arriba pero para arriba para el otro lado no tengo para ir para el otro lado esta a ver esta las dos perfecto vale piqui 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 vale ahora con esta se me va a regar demasiado para abajo demasiado demasiado bajo demasiado roce con los huesitos vale ahora si y ahora a ver como entro aquí otra vez a ver podría usar un cristal pero no sé si es demasiado voy a rozar demasiado otra vez ¿verdad? esto ya espera esto no demasiado huesito no no ¡Suscríbete al canal! 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 nada para la de 5 vale y ahora hay que ir o recto o por arriba me da igual o por abajo o sea a mí es indiferente me da bastante bastante igual esto se quedará un poco corto pero estoy por tirar millas por en medio del aceite vale menos de 20 no voy a gastar entonces cuál era la que iba por ahí a lo yolo yolo perfecto y ahora sólo hay que rozarla no necesitamos ni siquiera que haga maravillas esto roza con algo de abajo si un poquito pues no me sirve demasiado amplio está 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 me servirá voy a tirar largo porque como el aceite se me va a comer un trozo o pierda perfecto y si acabar poción vale a ver lo tenemos es esta no a ver dónde está es esta es esta si sólo nos falta dos de sol rayo maná agrandamiento eso puede ser lo más grande a ver dos de sol que puedo sacarla aquí luego era rayo buah es que esto es ir de una punta al otro del mapa no hola dónde está el rayo aquí arriba sol rayo maná 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 donde está el maná no lo veo maná maná tuturuturu de esta no me ha pedido nadie nada no maná tuturutu no la veo no es esta no no entiendo dónde está esta dónde está esta dónde está esta o no la puedo hacer aquí no está o sea tengo que hacerlo en la del agua o sea más fácil dos de sol relámpago maná relámpago maná y cuál era la otra tuturutu osaka mix nuts muchísimas gracias por ese pedazo de follow bienvenidísimo o bienvenidísima a stream la de agrandamiento y la de agrandamiento está dónde aquí ostia vale como no tiene un orden podría hacer maná rayo marido from japan hi how you doing welcome to my stream greetings from spain i will visit your country in october this year my first time in japan emm se me ha vuelto a olvidarla esta 2 de sol rayo maná agrandamiento 2 de sol rayo maná agrandamiento 2 de sol rayo maná agrandamiento o sea que lo suyo sería maná rayo 2 de sol y tirar para allá lo intentamos así super yolo porque luego puedo venir para acá y tirar para allá no si venga va vamos a intentarlo a ver maná y esta no sé si tengo guardada la tengo guardada al 3 las 2 pero ninguna me sirve vale esto qué es flor mágica y esto flor vendaval vale pues vamos a subir 1 1 2 de sol y 1 de agrandamiento eso es lo que tenemos que hacer vale a ver subir no sé si ponerlo por cantidad mejor me sirve me sirve mucho vale tengo que rozar y luego ir para arriba es un roce muy sutil porque solo tiene que ser al 1 entonces que tengo que roce y si puede ser que vaya para arriba si es que tengo algo si no pues esta roza pero no va para arriba solo bordea esta no roza ni de coña esa no roza esta roza pero no va para arriba esta no me sirve y aquí ya poco vale entonces cambio de estrategia voy a rozar con esta y me voy para arriba y con cual voy y con cual voy creo que es creo que es la que roza vale perfecto 1 de maná 1 de rayo ahora es 1 de maná 1 de rayo 2 de sol y el de agrandamiento vale entonces si estoy aquí se me va a regar con esto ¿verdad? pues casi vale y ahora full con ¿dónde está? estas espera quizá debería bajar un poco más para evitar los esos vale vale otra y luego ya veo como bajo porque obviamente si sigo así me va a chocar con esto de esto eran 2 o sea tier 2 tier 2 o tier 2 perfecto vale y ahora hay que ir full para allá y como no tengo que pasar con un cristal sí o sí porque si no ni de coña esto no sabemos dónde me dejan vale pues hay que acercarse al murito por aquí hay que acercarse al murito por ahí guau que complicado eh vale de momento esta que tengo bastantes subo pillo un par de experiencia que no me irá mal y luego hay que ir hacia la izquierda vale ahí está perfecto y ahora habría que ir por aquí para ir para allá hola Cersei para allá entonces a ver esto demasiado pegado y necesito que sea más arriba demasiado para la derecha demasiado huesito aunque me hubiera ido bien quedarme por allí esta está bien pero necesito subir un poco esta es que creo que roza demasiado ¿no? y además me deja demasiado en medio no hay nada que haga un poco curva vaya esta vale y ahora necesito los cristales el que me lleve a la izquierda esa me lleva a la izquierda pero no demasiado todavía espera guau me pega demasiado ¿no? joder menos mal que lo he pegado eh a ver que hago ahora mmm Houston tenemos un problema creo mmm No he temido ni una vez No he temido ni una vez por la integridad de la poción 130% de confianza en mis habilidades Vale, y ahora ya solo lo que más cerca esté Espera, ¿esto roza? Porque si eso roza... Me sirve Me sirve muchísimo, me sirve Vale, a ver Poción Es esta, ¿no? ¿Dónde va? Aquí Lo tengo todo, ¿verdad? Está todo Está todo en verde Puedo hacer la citrinita No hay ningún fallo Está colocado lo que sea esto Y todas las pociones están en verde bien colocaditas, ¿no? Vale, le doy, ¿eh? No, ¿what? No puede ser ¿Cómo que es sustancia desconocida? ¿Cómo? Pero si estaba todo bien ¿Hace falta la máquina avanzada? No lo entiendo Pero si estaba todo bien ¿Las caquitas las puedo vender? No lo entiendo ¿Alguien me explica qué ha pasado? Por favor, no lo entiendo No lo he entendido ¿Alguna explicación al respecto? No lo entiendo Me voy indignada Me voy indignadísima ¿Qué has hecho? ¿Darle cuando ya estaba todo en verde? ¿Qué has hecho?